en los que traigan su biblia le pido en esta mañana que labran en el evangelio de juan capítulo 10 versículo del 31 al 36 juan 10 del 31 al 36 el título de esta conferencia es con signos de interrogación somos dioses somos dioses con signos de interrogación juan 10 31 al 36 entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle jesús les respondió muchas buenas obras les he mostrado de mi padre por cual de ellas me apedrean le respondieron los judíos diciendo por buena obra no te apedreamos sino por la blasfemia porque tú siendo hombre te haces dios jesús les respondió no está escrito en vuestra ley yo dije dioses sois si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de dios y la escritura no puede ser quebrantada al que el padre santificó y envió al mundo vosotros decís tu blasfemas porque dije hijo de dios hoy hace millones de años un querubín llamado lucifer fue creado de acuerdo a la biblia en el capítulo 28 de ese quien como la criatura más hermosa más inteligente más creativa más sabia de todas las cuatro niveles de oración de creación que dios ha creado dios creó primero a los cerubines después dios creó a los querubines serafines querubines después a los ángeles y después a nosotros nosotros estamos en el cuarto nivel de la creación de dios satanás de acuerdo a ese quien el 28 después vamos a leer algunos versículos de este capítulo era un querubín precioso vestido de puras piedras preciosas su sabiduría era impresionante pero dice la biblia que por el tráfico de su mercancía se halló maldad en él y esta palabra en el hebreo significa robar algo cuando tú traficas algo tú le estás quitando algo a alguien porque tú estás puedes traficar menores puedes traficar personas puedes traficar mujeres puedes traficar dinero o drogas entonces satanás que fue lo que traficó que lo hizo caer satanás le quiso robar la gloria a dios y esa gloria que le pertenece a dios porque le pertenece a dios acaso dios es demasiado egotista o es o se llama demasiado dios como muchos ateos me han tratado de debatir que solamente quiere la gloria para él de ninguna manera cuando pensamos de esta de esta manera es cuando no entendemos ni tenemos la perspectiva de que los pensamientos de dios no son otros pensamientos cuando dice la biblia que la gloria sólo le pertenece a dios es porque a él esa gloria no le hace daño y todas las demás criaturas que dios creó cuando comenzamos a absorber lo que le pertenece a dios cuando comenzamos a creer que es por mi voz de tenor por mi aptitudes por mi calidad de oratoria por mis dones por mi musicalidad por lo que yo tengo cuando comienzo a creer o porque soy muy bueno en el fútbol o porque soy bueno en la política o en el gobierno cualquier cosa que nosotros creamos que realmente necesitamos el aplauso de la gente y la adoración de la gente es cuando comenzamos a enfermarnos es cuando comenzamos a perder el piso y la experiencia humana nos lo demuestra en napoleón bonaparte alejandro el humano los césares los grandes conquistadores atila nabucodonosor jose stalin adolfo hitler maud setun y di amin saddam hussein frederick nichel filósofos voltair jampol sartre carlos sagán richard dawkins el ateo número uno en el mundo ahorita todas estas personas se han creído que la calidad que tienen de vida que los dones que tienen que las conquistas que ellos hicieron merecen ellos la gloria y que les ha pasado a todos estos conquistadores deportistas artistas de cine artistas de televisión políticos cuando suben a la cúspide que el poder los enferma hay algo que a lo cual no fuimos creados no fuimos creados para recibir tanta adoración ahora los ídolos de la juventud como justin bieber y cuando comenzó este brin spears a los 15 16 18 años de edad son niños o jóvenes que imagínense comienzan a recibir tanta gloria y tanto aplauso que no llegan a los 20 25 años de edad sin descomponerse o caen en las drogas como michael jackson murió de sobredosis de drogas como el bisprelli murió de sobredosis de drogas como políticos deportistas boxeadores que después ser campeones de peso completo que peso welter peso ligero etcétera etcétera no saben cómo manejar el dinero que ganaron y acaban drogadictos acaban en hospitales psiquiátricos acaban como alcohólicos porque no saben cómo manejar la gloria y el aplauso y qué podemos decir de millones de personas actualmente que siguen siendo famosas por el poder la influencia o la abundancia el dinero que tienen y viven como si esta vida lo fuera todo nunca tomando a dios en cuenta en sus vidas quiero leerles a continuación algunas declaraciones herejes tanto de escritores famosos como de personajes y como de líderes también actuales del siglo 21 que han dicho que son dioses por ejemplo el gurú rachnish quien en la india tomó el nombre de bhagwan shri que significa señor dios dijo en un programa de televisión cuando alguien llama a jesucristo me están llamando a mí y cuando alguien me llama a mí están llamando a jesucristo lo interesante es que este gurú ya se murió y nunca resucitó tenemos al más famoso escritor y psicólogo scott peck que escribió en un libro el camino menos recorrido las siguientes palabras scott peck dice lo siguiente dios anhela que seamos como él por esta razón estamos creciendo porque nos vamos a convertir en dioses pues la meta de la evolución es llegar a ser dios otro líder que fue el coach el entrenador de los beatles el famoso grupo inglés john lennon fue asesinado en en nueva york ahorita solamente queda vivo ringo star y paul mccarney murieron george harrison y john lennon saben lo que dijo el maharashi mahesh yogui que fue el entrenador de ellos al llegar a los ángeles dijo esténse quietos porque ha llegado dios a ustedes y ustedes también son dioses adorémonos unos a otros después de que los beatles estuvieron un tiempo con el maharashi yogui comenzaron a fumar y a usar drogas la famosa canción de los beatles lucy in the sky with diamonds lucy en el cielo de los diamantes fue escrita por john lennon con un viaje de lcd que es dietilamida de ácido lisérgico entonces casi la mayor parte de las canciones que muchas veces inspiraron a este cuarteto inglés lo hicieron bajo el influjo de las drogas porque creyeron que el maharashi les había dicho que eran dioses y la adoración que recibieron fue lo que precisamente los echó a perder quien se puede olvidar del famoso líder religioso psicópata jim jones que en 1978 llevó a cerca de mil personas a la guyana cerca de brasil antes de suicidarse jim jones les decía a todas estas personas que se las llevó de eeuu a la guyana para decirles que iban a formar la ciudad de dios que iban a aislarse e iban a recibir a cristo allá en la guyana y después de dos o tres años de estar con ellos comenzó a decir estas palabras jim jones que están grabadas en su biografía y en las películas que se tomaron dice jim jones está escrito en la biblia que somos dioses y usó el pasaje que acabo de leer en juan el cual voy a explicar está escrito que somos dioses por lo tanto yo soy el padre dijo jim jones y ustedes tienen que reconocerlo y aceptarlo y las mujeres de todos ustedes deben ser mis amantes y todos los hombres que fueron a la guyana le entregaron sus esposas a jim jones lo mismo que los niños los violaba era psicópata, pederasta y comenzó a enloquecer dándoles Kool-Aid con veneno y más de 980 personas murieron envenenadas él se pegó un tiro después de que todos habían muerto actualmente tenemos un hombre tenemos un hombre que está en Miami que tiene en México una iglesia que tiene iglesias en Estados Unidos y en Sudamérica que se llama José Luis Miranda y su organización se llama lo pueden checar en el internet creciendo en la gracia hace dos años dijo que él era el anticristo y mandó marcar a todos con el 666 y toda su iglesia se marcó con el 666 ahora ya no es el anticristo ahora cuando entra al púlpito lo presentan damas y caballeros con ustedes Jesucristo en persona ahora él dice que él es Jesucristo ahora vean ustedes que el Dalai Lama también le dijo al Papa Juan Paulo II en 1992 que él estaba viendo a Dios le dijo al Papa usted me está viendo a mí está viendo a Dios y hace una semana acabamos de descubrir en el internet que hay un hombre ahorita en Queensland, Australia llamado Alan Miller un muchacho no mayor de 35 años que dice que él es Jesucristo y su esposa María Magdalena y decimos ¿cómo es posible? bueno, velo en internet y tiene una congregación de como de 300 personas y María Magdalena la supuesta esposa dice es que yo todavía recuerdo cuando lo veía el crucificado y él dice yo todavía le preguntó a un don Tantuziaga y dice es que tengo un cuerpo reformado tengo un cuerpo rehabilitado o sea ¿cómo es posible? nos podemos preguntar ¿cómo es posible? que la gente pueda llegar a ser tan engañada de creerles a estas personas a estos líderes filosóficos o religiosos que son dioses lo más preocupante y peligroso santos de Dios es que estas declaraciones heréticas continúan siendo proclamadas ahorita en la televisión de diferentes líderes religiosos famosos existen cantidad de libros y predicaciones de líderes religiosos que aparecen en la televisión enseñando estas herejías y voy a dar algunos nombres el famoso Kenneth Hagen 1989 escribió en su libro el hombre fue creado igual a Dios y puede estar delante de Dios sin ninguna conciencia de inferioridad porque Dios lo hizo igual a él la razón por la cual Dios creó a Adán fue porque él quería reproducirse a sí mismo porque Adán nunca estuvo subordinado a Dios Kenneth Hagen en su libro La clase de vida de Dios página 35 1989 hay otro predicador muy famoso que en 1995 dijo en TVN Kenneth Copeland se llama esta persona dijo así ¿sabían ustedes que desde el principio Dios quiso reproducirse en nosotros? cuando ustedes me miran realmente están viendo a Dios porque somos dioses pequeños y la semana pasada otro famoso muy famoso predicador que se dedica a sanar personas de un país de Centroamérica dijo lo siguiente los jirafas tienen jirafitas los leones tienen leoncitos nosotros somos diositos somos Jehová Junior la palabra Jehová significa en éxodo y fue el único nombre que le dio Dios a Moisés que es el tetra tetragrama que significa yo soy el que soy o sea este predicador dijo yo soy somos yo soy el que soy juniors y es una de las celebridades más grandes que hay ahorita en el mundo cristiano que se dedica a sanar a la gente y son miles de personas las que van ahí nos damos cuenta como comentamos el otro día en una reunión de pastores están perdiendo la brújula algo está afectando a muchos líderes religiosos tal vez demasiado aplauso que se están creyendo la misma mentira que Satanás le sugirió a Eva serán como dioses conociendo el bien y el mal los mormones enseñan que nos vamos a convertir en dioses las sectas metafísicas como la ciencia cristiana el unitarismo el control mental silva la cienciología o la dianética el yoga el budismo zen y todas las demás filosofías orientales todas enseñan un principio impersonal o substancia llamada que tenemos la mente divina que tenemos el tercer ojo que tenemos aquí la divinidad que permea la realidad haciendo o convirtiéndonos en divinidades porque Dios es todo y todo es Dios como dijo la actriz de cine en Hollywood Shirley Maclean tú eres Dios y yo soy Dios porque vamos a ser dioses y tenemos a Dios en la mente muy bien una vez que hemos visto estas perversiones y estas herejías de líderes religiosos de artistas de Hollywood e inclusive de líderes que militan dentro de nuestras iglesias dice segunda de Pedro 1 como hubo falsos maestros habrá falsos maestros entre ustedes que introducirán herejías destructoras herejías que comienzan a invadir la iglesia y los cristianos como no se disipulan como nada más vienen a oír un mensaje el domingo no toman el liti no vienen a disipularse aquí el miércoles ni el jueves no vienen a las reuniones de matrimonios no les gusta ir a Acapulco a los seminarios de matrimonios el seminario que tenemos ahora en octubre en la Riviera Maya no les interesa inscribirse no tengo dinero no tienes dinero porque no pides porque si tú tuvieras el interés de que tu matrimonio tiene que progresar y salir adelante la mejor inversión es en el matrimonio entonces estamos viviendo una época de apostasía santos de Dios donde muchos de ustedes se van a quedar cuando Cristo venga por nosotros porque decían de la boca para afuera que eran cristianos pero nunca hicieron la voluntad de Dios ¿cuál es la voluntad de Dios? esta es la vida eterna Juan 17.3 que me conozcan al Dios único y vivo y verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado muy bien bueno pues vamos a comenzar con Juan 10.36 10.30 al 36 nuestro pasaje a estudiarlo con microscopio y ver porque estos predicadores modernos ya olvidémonos de Jim Jones y de los gurús sino ahora predicadores modernos están enseñando esta herejía que de acuerdo a los judíos era una blasfemia tanto en el antiguo como en el nuevo testamento estos dos pasajes que son los que más usan los falsos maestros Juan 10 y que fue lo que citó Cristo el Salmo 82 que lo vamos a ver también a continuación pónganle una marca en el Salmo 82 y en Juan capítulo 10 estos dos pasajes son los que más usan los falsos maestros para interpretarlos fuera de su contexto y enseñarnos que somos dioses pequeños que si un león pare de leoncitos una jirafa jirafitas un perro perritos y nosotros somos llamados hijos de Dios pues somos diositos entonces esta conclusión tanto racional como lógicamente es contradictoria por una ignorancia profunda de la palabra de Dios porque aunque somos hijos de Dios somos hijos adoptados virgen del socorro el unigénito hijo de Dios unigénito único en su género es Jesucristo nosotros somos hijos de Dios adoptados fuimos creados carecemos de los atributos de Dios que es omnipotencia omnisciencia y omnipresencia no somos tampoco eternos ni existíamos antes como Dios a Dios no lo creó nada es el único ser sin causa que existe en el universo filosóficamente hablando entonces cuando alguien dice que somos diositos porque somos hijos de Dios es una barbaridad es una herejía una blasfemia contra el Espíritu Santo y contra la palabra de Dios sin embargo en este pasaje Cristo noten ustedes está a punto de ser apedreado los judíos cuando dijeron que decía el Hijo de Dios comienzan a querer apedrearlo porque dice que él era Dios pero él responde a sus enemigos y le cita el Salmo 82 6 que no saben ustedes que está escrito Dioses sois Jesús no estaba diciendo que eran dioses como lo vamos a ver a continuación él no podía contradecir la existencia de la enseñanza de la Biblia en Marcos 12 29 la Biblia Cristo mismo dijo el primer mandamiento de todos es Marcos 12 29 oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es y está citando Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 y 5 y cuando nosotros hablamos con los judíos muchos judíos no creen que nosotros seamos realmente cristianos o no creen que Cristo es el Mesías porque nos llaman politeístas y los judíos nos dicen verdad que nosotros tenemos tres dioses Dios el Padre Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo sin entender porque dice 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 que cuando alguien se convierte se le caen las vendas entonces ellos creen que si decimos Dios el Padre Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son Dios pues son tres dioses sin darse cuenta que no es así como ellos creen que es yo hay un ejemplo que yo siempre he usado y me ha ayudado a entender esto si yo pongo ahorita un prisma aquí en medio y le dirigimos un rayo de luz blanca todos ustedes que están del lado izquierdo les pregunto que ven y me van a contestar luz blanca y cuando el prisma o el rayo de luz blanca atraviesa el prisma se descompone en siete colores y si yo les pregunto a ustedes que ven me van a decir son siete colores es verdad pero los del lado izquierdo me dicen uno hay contradicción entre los del lado derecho y entre los del lado izquierdo no la única diferencia es que los dos tienen diferentes percepciones de esa luz entonces no son siete son siete colores descompuestos pero es una sola la esencia un rayo de luz blanca que al atravesar se descompone Dios cuando decimos que es eterno no significa escuchen esto cuando decimos que Dios es eterno no significa que Él ha existido siempre y antes de Dios que existía o antes de que Dios se decidiera crear que existía porque Dios se decidió crear cuando Él pudo no haber creado nada había algo antes de que creara algo Dios la eternidad no consiste en esto la eternidad consiste en que Dios vive en otra dimensión la eternidad es otra dimensión el tiempo comenzó en Génesis 1 1 en el principio comenzó Dios el cielo y la tierra y fue el inicio del espacio del tiempo y la materia siganme con mucho cuidado cuando dice la Biblia en el principio Dios creó los cielos y la tierra fue el principio del tiempo ahí comenzó el tiempo el tiempo no existía antes del principio Dios no existe en el tiempo es una creación de Dios el tiempo entonces Dios no significa que siempre ha existido sino que Él existe en otra dimensión que es la eternidad y en la eternidad no existe el tiempo entonces cuando Dios decide atravesar la dimensión de nosotros salir de esta dimensión y atravesar el prisma Dios se manifiesta en tres personas pero es la misma esencia ¿cuál es la composición química del agua? otro ejemplo H2O dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno muy bien esta es la composición química del agua el agua ¿cuántas formas puede tener? líquida sólida hielos y vapor cuando está en hielo es H2O cuando está en vapor cuando está en líquido muy bien es tres manifestaciones del H2O manteniendo la misma fórmula química entonces cuando nosotros hablamos de la divinidad ¿verdad? el Hijo de Dios tenía la esencia de Dios el Espíritu Santo tiene la esencia de Dios y el Padre ¿verdad? es Dios manifestado en tres personas distintas de acuerdo a como la Biblia nos lo enseña entonces no es que sean tres dioses es que se mantiene la misma esencia no está hablando de identidad sino de unidad veamos esta verdad para entenderla mucho mejor en Juan 17 miren ustedes como se usa la misma palabra en Juan 17 y es Cristo el que está hablando y lo podríamos interpretar fuera de contexto igual que muchos han tratado de interpretar que somos dioses dice Juan 17 versículo 21 para que todos sean uno espérame tantito como que uno somos muchos correcto Dios está orando que seamos uno como tu Padre en mi y yo en ti que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tu me enviaste la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno es posible que seamos uno y al mismo tiempo muchos se dan cuenta del lenguaje es posible que seamos uno y al mismo tiempo muchos que cosa es la palabra universidad ustedes que son universitarios diversas clasificaciones de enseñanza en un solo complejo en un solo edificio diferentes materias en una sola universidad entonces de esa misma forma vemos nosotros que hay tres personas en las que Dios ha manifestado pero está hablando de que son uno nosotros somos muchos y somos uno es posible que mi esposa y yo seamos uno y es lo que dice la Biblia ya no son dos Génesis 2 28 al 3 ya no son dos sino uno espérame Dios es que Armando entiéndelo me dice Dios tu esposa es mujer tu eres hombre pero cuando ustedes se juntan ante mis ojos son una sola carne manteniendo la misma individualidad entonces todos estos ejemplos nos ayudan a entender un poco la divinidad y la famosa herejía de que somos dioses porque se nos enseña estas cosas decir también esto contradeciría la enseñanza de toda la Biblia en Isaías 43 versículo 10 dice Dios ustedes son mis testigos dice Jehová y mi siervo que yo escogí para que me conozcan y crean que entiendan que yo mismo soy antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí finalmente si esto fuera verdad que podemos ser dioses como lo están enseñando muchos líderes religiosos entonces el diablo le dijo la verdad a Eva cuando le sugirió pueden ser como Dios estos líderes al decir que somos Jehová Junior están diciendo que el diablo en Génesis 3 le dijo la verdad a Eva que si es verdad si es cierto si podemos ser Jehová Junior si podemos ser dioses Jesús estaba hablando de unidad y no de identidad Cristo es uno en esencia con el Padre pero son diferentes personas el Padre no es Cristo ni el Cristo es el Padre son dos personas diferentes donde se usa el mismo lenguaje que se usa en el matrimonio que se usa en la iglesia y que se usa en la Trinidad de esta manera verdad la blasfemia de decir que eran más dioses era castigada por la muerte dice Levítico 24 16 y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto toda la congregación lo apedreara así el extranjero como al natural si blasfemare el nombre que muera estos predicadores en el tiempo del Antiguo Testamento los hubieran apedreado porque decir que somos Jehová Junior es una blasfemia de acuerdo al judaísmo entonces porque Cristo le dijo estas palabras a sus enemigos vayamos al Salmo 82 porque Cristo les dijo que no saben que escrito está que dioses son y en el Salmo 82 dice la Biblia Dios está en la reunión de que de los dioses esta palabra que se tradujo el el en el hebreo significa potentados o poderosos acuérdense que en 2 Corintios 4 a quien se le llama Dios a Satanás Satanás se le llama el Dios de este siglo los griegos le llamaban dioses a Zeus a Polo a Neptuno los hindúes los hindúes 6 millones de dioses para los maometanos o los musulmanes Mahoma es o Allah Dios para ellos entonces cuando hablamos de Dios no estamos hablando de algo en particular sino de algo con el cual el ser humano ha tratado de identificarse que trasciende nuestra mente nuestro carácter nuestra dimensión entonces los los griegos Apolo y Neptuno el dios del mar y Afrodita la diosa del sexo etc, etc o el dios vaco el dios del vino y del placer los adoraban uniéndolos al mar uniéndolos al placer uniéndolos a los milagros entonces todas estas manifestaciones que el mundo ha llamado Dios por eso los judíos no usan la palabra Dios porque cuando Dios Moisés le dijo tú quién eres qué le voy a decir al pueblo Éxodo capítulo 3 cómo te llamas quién eres tú nuestras Biblias han traducido Jehová equivocadamente porque la palabra Jehová no existe porque el nombre Jehová no tiene vocales el nombre de Jehová no tiene vocales nosotros se las pusimos E O Jehová y la O pusimos tres vocales para decir Jehová o Jehová o Jehová el judío no lo pronuncia porque son tres consonantes en el hebreo que significan yo soy el que soy entonces yo soy el que soy ese es el nombre de Dios yo soy el que siempre ha existido el que siempre es el que no tiene pasado ni presente ni futuro cuando Cristo vino al mundo ya no le llamaban Jehová Cristo viene al mundo y nos revela un nombre para asociarlo con la paternidad y nos dice Cristo cuando oren digan Padre nuestro que estás en el cielo ¿por qué? porque el nombre de Padre lo asociamos como el originador o el autor mi Padre que es donde se originó mi vida y el autor de mi vida claro que con mi mamá también ¿verdad? y cuando dice la Biblia que ya vemos a Dios Abba Padre esa palabra Abba es papito papito acércate a Dios como un bebé papito Jehová el todopoderoso él es papito él es nuestro padre ese es el nombre de Dios para nosotros ahora es un título no es un nombre porque no se puede llamarse Carlos ni Tomás ni Rafael ¿cuál es el nombre de Dios? yo soy yo soy el que soy el que siempre he existido por eso cuando los judíos oyen que nosotros decimos Dios dicen ¿verdad? es que ustedes están equivocados porque ellos no dicen este Dios los judíos dicen Hashem que significa Ha el Shem nombre en el hebreo Hashem el nombre o también dicen Adonai ahora que estuve en Phoenix, Arizona conocí un judío que hablaba nueve idiomas de 44 años un muchacho se llama Akiva Rubenstein y este muchacho bueno entre todo habla del hebreo fue estudió para Rabino es convertido a Cristo desde luego ¿verdad? y él me estaba explicando todas estas cosas acerca del judaísmo y la forma como la perspectiva como la tienen ellos como la tenemos nosotros y porque muchos judíos no se convierten porque no han entendido la mezcla ¿verdad? de la esencia o la unidad o la identidad con la unidad entonces es maravilloso cuando nosotros decimos Abba Padre Papito que nosotros entendamos que los judíos no dicen Dios porque esa palabra no existe para ellos entonces siempre dicen Adonai y en el hebreo original no dice Jehová dice Adonai y dice Hashem que significa el nombre entonces todo esto nos puede ayudar porque Dios está en la reunión de los dioses ¿quiénes son? pues son ¿verdad? aquí potentados gobernantes como lo vamos a ver y dice en medio de los dioses juzga y esta palabra se usa en el versículo 1 Dios es Elohim y esta palabra Elohim pongan atención esta palabra Elohim es la palabra que se usa en Génesis 1 1 en el principio Elohim hizo los cielos y la tierra en el hebreo dice Verishit Elohim Hasamajim Haaretz en el principio Dios Elohim ¿por qué se les llama Elohim? ¿por qué se les llama dioses? hay estas personas que están en la reunión con Dios sigamos leyendo ¿hasta cuándo juzgarán injustamente y aceptarán las personas de los impíos? Dios está en una reunión de potentados de poderosos de jueces a quienes se les califica como Elohim y los está reprendiendo Dios porque están juzgando injustamente partiendo de este punto de vista no pueden ser dioses en el sentido que le llamamos Dios a Jehová o a Hashem o a Adonai porque Dios no puede cometer injusticias ¿de acuerdo? bueno sigamos leyendo defiendan al débil y al huérfano dice Dios hagan justicia al afligido y al menesteroso libren al afligido y al necesitado librenlo de manos de los impíos no saben no entienden andan en tinieblas tiemblan todos los cimientos de la tierra yo dije vosotros sois dioses y vosotros hijos del altísimo y aquí a Dios después de regañarlos satíricamente les dice bueno que no son ustedes gobernantes la palabra hijos del altísimo es benei el león que significa el hijos de Dios o los ángeles aquí ya se nos corre la cortina y se nos muestra verdad que estas personas que tiene Dios juzgando bajo su control están cometiendo errores al juzgar el mundo versículo 7 nos da la clave pero como hombres morirán muy bien si fueran dioses a los que Dios les estaba hablando no iban a morir porque jamás se puede decir que Dios tiene que morir y Dios dice como hombres morirán y como cualquiera de los príncipes levántate y juzga la tierra o Dios porque tú heredarás todas las naciones Dios estaba presidiendo una corte en el cielo una gran asamblea dictando una sentencia en contra de los Elohim que es el nombre vayamos a éxodo 21 versículo 6 esta palabra Elohim se les da a los jueces de Israel y porque se llamen Elohim no los hace ser dioses porque la palabra Dios no significa el Dios vivo y verdadero el Padre de Jesucristo dice éxodo 21 6 entonces su amo lo llevará ante los jueces ponle arriba de jueces Elohim porque es la palabra hebrea que se tradujo jueces y en éxodo 22 allá la vuelta 8 y 9 si el ladrón no fuere hallado entonces el dueño de la casa será que cosa si el ladrón no fuere hallado el dueño de la casa será presentado a los Elohim ponle otra vez arriba Elohim quienes son estos no son dioses pero es el término que se les da a los jueces porque tienen el poder o la autoridad o la soberanía de poder realmente ejercer uno de los atributos que es la soberanía de Dios un presidente no un presidente porque aquí en México es una república democrática gobernada por senadores y diputados y el presidente de México no es soberano todas las repúblicas no tienen gobernantes soberanos que significa esto que no pueden hacer ni dictar leyes según les dé la gana tienen que ser aprobadas legisladas en la cámara de los representantes en Estados Unidos o en la cámara de los senadores pero en los monarcas los reyes que en la antigüedad eran soberanos no había nadie que se les interpusiera y si dictaban maten a ese lo mataban conforme pasó el tiempo los reyes de España Juan Carlos y la reina Sofía ya perdieron esa soberanía ya hay un presidente en España y hay un grupo ya de gobernantes donde al rey ya ha quedado como un símbolo de adorno los reyes de Holanda perdieron también esta soberanía los reyes de Inglaterra la reina Isabel y el rey San Carlos de Inglaterra no tienen ya esta soberanía pero esta soberanía es la que los hacía Elohim dioses ¿por qué? porque es un atributo que le pertenece a Dios no le rinde cuentas a nadie pero no eran dioses eran funcionaban con un atributo de soberanos como Dios pero no eran dioses en otras palabras Dios estaba ridiculizando a los jueces a los gobernantes que tenían la audacia de creer que porque tenían gobernantes porque yo soy presidente de la república porque soy juez porque soy ministerio público porque soy senador porque soy diputado puedo ser prepotente y pasarme un alto y cerrar y clausurar un restaurante y hacer barbaridad y media porque tengo esa autoridad estoy actuando como Elohim como un Dios sin ser Dios entonces cuando los judíos se acercaron a Cristo y le dijeron pero como dices esto el se burla de ellos dicen oye ustedes son Elohim o sea ustedes son los jueces de Israel y me están diciendo que yo por decirme Elohim necesito ser apedreado y en ese momento los judíos deben haberse volteado a ver uno al otro y decir Dios mío es verdad estamos juzgando con una vara equivocada sin sacar la viga que tenemos en el ojo nosotros tenemos la función de ser los líderes y los jueces de Israel y no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad vayamos a otro ejemplo en Juan 1.12 Juan 1.12 ¿están aprendiendo algo? no les vale dice Juan 1.12 todos estos pasajes los usan para enseñar la herejía la blasfemia de que somos dioses más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios muy bien este versículo nos enseña que cualquier persona que recibe a Cristo es hijo de Dios muchos falsos maestros profetas y apóstoles tuercen este versículo preguntando que acaso no tiene un hijo parecido a su padre y no comparten la misma naturaleza la respuesta es sí entonces que acaso el hijo de un león no es un leoncito y el hijo de un perro no es un perrito vean ustedes el silogismo la falsa el falso razonamiento al que quieren llevar sacando un versículo de su contexto sin tomar en cuenta los demás para hacer un pretexto la respuesta bíblica es muy clara y cuando los cristianos somos llamados hijos de Dios ojo escuchemos no es por naturaleza sino por adopción si yo voy ahorita a la casa hogar y adopto un niño es mi hijo es mi hijo adoptivo inmediatamente entra a compartir los mismos derechos de mis otros hijos pero no tiene mi naturaleza no tiene mi sangre porque es un hijo adoptivo veamos esta verdad en Gálatas capítulo 4 en Gálatas capítulo 4 versículo 5 al 8 para que redimiera está hablando de Cristo a los que están bajo la ley a fin de que recibiéramos la adopción de hijos somos hijos somos hijos sí pero adoptados no tenemos la naturaleza divina de la eternidad de la omniprocencia de la omnisciencia ni la omnipotencia de nuestro Padre Celestial somos creación no hemos existido siempre somos creación de Dios y por cuanto somos hijos versículo 6 Dios envía nuestro corazón del Espíritu Santo de su Hijo el cual clama Abba Padre Papito ya no somos esclavos somos hijos herederos de Dios por medio de Cristo solo Cristo puede ser llamado el unigénito de Dios porque él tenía la naturaleza de Dios además Dios no permite la adoración ni de los ángeles si Cristo no era Dios no hubiera dejado ser adorado y Cristo permitió que le adoraran demostrando que no podía contradecir al Padre que él tenía la esencia de la divinidad era Dios en la carne Dios vaciado en un cuerpo humano para poder transmitirnos a nosotros y morir en una cruz en nuestro lugar solo hay un Dios creador de todas las cosas pero nosotros seguiremos siendo criaturas de Dios y el otro versículo para terminar en segunda de Pedro 1 que usan para decir que somos dioses es segunda de Pedro 1 versículo 4 ven ustedes la necesidad que existe de la interpretación correcta de la palabra de Dios si tomamos un versículo y lo sacamos de su contexto nos convertimos en una secta que diferencia hay entre las sectas y los cristianos los periodistas no lo saben los comentaristas de televisión no lo saben cuando salen en el universal pues la secta de fulano de tal de la iglesia presbiteriana y nos ponen con las sectas de los testigos de Jehová los periodistas y la gente del mundo no entienden entre los testigos de Jehová la ciencia cristiana los mormones unitarismo que son sectas y nos confunden con los cristianos ¿cuál es la diferencia entre los cristianos y las sectas? que las sectas están fundadas por hombres el cristianismo por Jesucristo los testigos de Jehová fueron formados por Charles Smith uno de los fundadores que dijo que en 1914 se acababa el mundo y no se acabó los mormones los fundó José Smith antes de los mormones yo le pregunto un mormón antes de ustedes en 1890 ¿dónde estaban escondidos? porque comenzó el mormonismo en el siglo XIX entonces en 18 siglos no hubo cristianos digo son barbaridades y por eso las sectas se caracterizan porque violentan la palabra de Dios tuercen la palabra de Dios los mormones toman el versículo que acabamos le dicen somos dioses y vamos a ser dioses ah no es que Abraham se metió con Sara y David tenía oye Salomón tenía 700 esposas ¿qué hago yo con una? y a ver discúte discúte porque Dios le permitió a David tener esposas y porque a Salomón y porque yo no entonces sin tomar en cuenta el Nuevo Testamento 1 Timoteo 3 que se ordena que el que quiere servir a Dios esté casado con una sola entonces comenzamos a violentar la palabra de Dios y a darnos cuenta que somos llamados a trazar como varones aprobados la palabra de Dios dice en 2 Pedro capítulo 1 versículo 4 por medio de las cuales nos han dado grandes y preciosas promesas para que por ellas lleguemos a participar de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia aquí el apóstol Pedro nos está revelando que podemos llegar a participar de la naturaleza divina en la proporción en la que las promesas de Dios nos las apropiemos a nuestra vida pero si seguimos leyendo del versículo del 5 al 11 vamos a descubrir que no está declarando que somos dioses sino que nos encontramos bajo el proceso de una transformación para que lleguemos a participar moral de nuestra naturaleza en otras palabras mientras más me acerco a Dios mientras más cerca de Dios estoy participando de su naturaleza ¿cuál es la naturaleza de Dios? la santidad Virgen de Lourdes mientras más me acerco a Dios estoy participando más santo soy sean santos porque yo soy santo en la naturaleza de Dios pero no me hace eso ser Dios mientras más me acerco a Dios participo en su naturaleza ¿cuál es otra naturaleza de Dios? la verdad y la justicia más justo soy con mi familia más justo soy mi trabajo más parecido a Cristo soy pero nunca convertirme en Dios para que lleguemos a participar y no significa que somos dioses sino que estamos participando de su naturaleza que es la santidad y finalmente cuando dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios no significa verdad que somos dioses o pequeños dioses porque la palabra semejanza de Mut con D de Daniel en el hebreo significa similaridad o resemblanza nunca idéntico a Dios somos criaturas que reflejamos la naturaleza de Dios la santidad la justicia y la verdad podemos entonces concluir que no somos Jehová Junior que barbaridad que blasfemia que herejía tan grande no somos dioses porque entonces Dios también podía ser un ser humano que es otra herejía peor si somos dioses Dios tenía que ser un ser humano y Dios nos dice que Él es incomparable que no hay nadie como Él ni antes ni después de Él y ninguna criatura jamás ni ángeles ni querubines ni serafines podrán nunca ser dioses porque Él es omnipotente todo lo puede el diablo no todo lo puede los ángeles no todo lo pueden nosotros tampoco somos omnipotentes omnisciencia Dios conoce todo el diablo no es omnisciente ni los ángeles ni nosotros Dios es omnipresente Él está en todos lugares al mismo tiempo no me digas se me apareció el diablo no eres tan importante para que se aparezca el diablo Él no es omnipresente te mandó uno de sus chamucos tal vez a que te gale los pies en la noche Dios es eterno y Dios es absoluto soberano como criaturas imperfectas somos criadas por Él y como siempre por la eternidad siempre le deberemos a Dios su misión y obediencia oremos gracias por tu palabra Señor en esta tarde porque la exposición de tus palabras alumbra los ojos oh Dios gracias por habernos creado porque no somos iguales a ti en divinidad nos parecemos a ti cuando reflejamos tu carácter Él es santo como nosotros debemos ser santos y si invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga a todos según sus obras vivamos bajo el temor de Dios porque no somos dioses ni nunca seremos dioses siempre seremos criaturas finitas que compartiremos el universo futuro con Él para gozarnos junto con sus ángeles de que nuestra fe nunca fue en vano en esta mañana muchos de ustedes les pedimos que vengan a la cruz que aceptes a Cristo como tu salvador para que comiences a entender que no eres Dios porque si no tienes a Cristo en tu vida te estás haciendo como un Dios haciendo tus propias reglas determinando tú lo que es bueno y lo que es malo y no sometiéndote a las leyes morales establecidas y decretadas por el único Dios vivo y soberano Padre de nuestro Señor Jesucristo que tengo que hacer me preguntarás para esta mañana rendirme a Dios ahí desde tu lugar dile estas palabras Señor te pido perdón por mis pecados creo que en la cruz tu hijo con su sangre que derramó me puede limpiar de mis maldades te pido Cristo que entres a mi vida como mi Señor y Salvador lávame con tu sangre preciosa y dame el poder de vivir para ti en el nombre de Jesús amén gracias a Dios gracias a Dios por este libro que se llama la Biblia gracias a Dios por su palabra